¡Pegale el arco! ¡Haceme caso, Feo! ¡Pegale el arco! ¡Haceme caso! ¡Es mejor que el arquero está lejos, eh! ¡Haceme caso al primer palo! ¡Pegale! ¡Dale! ¡Va en cuello! ¡Va en cuello! ¡Va en cuello! ¡Saca a Bocelli! ¡Va ahí, eh! ¡Va en cuello con el centro! ¡Ahora sale Andujar! ¡Llega el puño! ¡Marco pierde cabeza! ¡Tete, tete, tete! ¡Tete, tete! ¡Gol! 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 ¡De Belgrano! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Tete González, señores! ¡Belgrano 2! ¡Estudiantes 1! ¡Lo da vuelta el Pirata! ¡Y Tete González!